Consultoría del Gestor al Consumidor destacó la importancia de que las familias que cuentan con el servicio energético retomen las medidas de ahorro de dicho servicio en los hogares. Uno de los principales objetivos de la Consultoría del Gestor al Consumidor al cumplir cuatro años en este mes de mayo es impulsar los ahorros energéticos en los hogares. ¿Cómo? Primero, restableciendo y reparando los sistemas eléctricos dentro de las viviendas. Segundo, educar al usuario del servicio eléctrico que debe desconectar todo aquel aparato que no se está utilizando y las iluminaciones dentro de su vivienda tienen que ser LED y comprar electrodomésticos inverte, eficiencia en energía eléctrica. Y otro punto muy importante es que ese mantenimiento de los sistemas eléctricos nos evita problemas de conatos de incendios y de pérdida de materiales e inclusive de pérdida de vida humana por descargas eléctricas. Cuando nosotros ya tenemos problemas de alteraciones de energía eléctrica o bajones inesperadas de energía o se nos recalientan los tomacorrientes y los apagadores, significa que ya la vida útil de un circuito eléctrico está por caer, por desaparecer y te puede dar problemas. Es necesario estar chequeando cada año los sistemas eléctricos o semestralmente para evitarnos que la factura de consumo se dispare desconsideradamente y después estamos reclamando. Arriola también destacó la importancia de evitar utilizar electrodomésticos o equipos tecnológicos cuando haya tormenta eléctrica. Debemos de retomar todas estas medidas que hemos estado mencionando en el transcurso del comienzo del año y hasta la fecha es necesario hacerlo, porque de pronto se da una descarga eléctrica y si no tenemos debidamente polarizado nuestros sistemas eléctricos, se nos incendia la casa o se nos queman los aparatos electrodomésticos. O también tenemos la mala costumbre que estamos viendo televisión o escuchando música con el aparato encendido y una rayería. Evitemos que seamos polo de tierra de las descargas eléctricas naturales, pero también reitero el debido mantenimiento a los sistemas eléctricos. Noticias 12, Darlen Tellez.